Me alegro mucho de presentarme a ustedes. Yo estoy trabajando ahora como presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social y también como asesor de la Comisión de Justicia y Paz. Y la Comisión de Justicia y Paz es una comisión de laicos. Y yo ahí la asesoro, porque justamente en el Episcopado Mosquerío que un grupo de laicos, donde está incluso en este momento representada a la Acción Católica por su mismo presidente, sea quien esté trabajando en estas materias que son tan pero tan laicales. Yo he tenido la gracia de Dios de entrar en la Acción Católica en aquella época como niños católicos, después pasé a aspirantes, después pasé a los jóvenes y estando justamente a los 21 años, estando en la juventud de Acción Católica y en mi parroquia de Santa Julia en Caballito, en la capital federal. Ahí apareció toda la cuestión vocacional, estuve un año haciendo un discernimiento y después entré al seminario. Pero la Acción Católica fue importantísima porque no solamente me dio los fundamentos de mi vida cristiana, sino también una gran inquietud por la transformación de la sociedad. Mira, la Acción Católica ha tenido una gran evolución. Creo que, como otros movimientos eclesiales, ha llevado a un proceso que es pasar de lo masivo a lo intensivo, por decir así. Es decir, me parece que el camino que está realizando, que va por la formación de líderes y por la inserción en los ambientes, con un fuerte testimonio cristiano y con un estudio, ¿no es cierto?, y con una también vivencia muy fuertemente espiritual. Estas tres dimensiones, fíjense, lo espiritual, lo formativo, lo testimonial, son tres dimensiones que la Acción Católica está poniendo muy de relieve en todos sus miembros. Y me parece que el proceso que está haciendo es muy interesante. Creo que está asignado por la acción del Espíritu Santo, que es el que está guiando todo este proceso. Y los miembros de la Acción Católica están como muy atentos, muy abiertos. Entonces, yo tuviera que dar un consejo que sigan en este discernimiento.